Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu La que es toda una La que no te pide Pero le gusta Voy a presentarte a esa La que dice La que nunca dice La que daría hasta la Sin contar De hacerte feliz Esa bitch Fue mi amiga Maldito sea que Robó lo que más quería Y todo por Yo sé que ella es tan Bitch Que se parece bendita Pero es un ángel carito Ella es una maldición